Bueno, lo que estamos intentando es, sobre todo, dar un aviso y, sobre todo, también que la gente tenga consciencia de cuál es nuestra situación ante algunos de, sobre todo, la consejera, algunos de los dirigentes que hemos tenido en estos tiempos que han sido complicados. Nosotros no queríamos ni hablar porque nos parece que nuestra labor ahora es asistencial, prioritariamente, pero nos está ocurriendo la situación que después de tener compañeros fallecidos, gente que tenemos enferma dentro y sin tener medios, que es lo que peor hemos llevado, porque hemos tenido que utilizar bolsas de basura, que tengamos después estos discursos que yo quiero pensar que es una metida de patas sin más. Pero tenía que valorar sus palabras cuando tenemos un colectivo con tantos afectados. A nosotros solo nos interesan los pacientes, la verdad, y no queremos salir ni en medios de nada. Pero nos gustaría que, por favor, estas personas no estuvieran al frente, porque, claro, crea una situación dentro del colectivo de los sanitarios de muchísima inseguridad y, sobre todo, de cara a nuestros compañeros enfermos, que pensamos que todo su esfuerzo no ha sido baldío. Entonces, lo único que pedimos es que esta señora que la cesen, que ponga a alguien que tenga un mínimo de conocimiento de lo que ha sido la labor de los sanitarios en estos tiempos.